En Chihuahua, hace una semana, productores agrícolas tomaron las instalaciones de la presa La Boquilla. Desde entonces, las mantienen bajo su control. Anoche le informamos que el gobierno federal congeló las cuentas bancarias de tres personas que participaron en esas protestas. Y por la mañana conversamos con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre estas medidas y nos dijo esto. Es una medida que se sabe ahora sí de toda la lógica de la investigación financiera. Yo lamento mucho que se estén utilizando estos instrumentos y estas instituciones que son tan importantes y tan delicadas en el combate a la corrupción para incorporar un ingrediente de amenaza. Una de las tres personas a las que le congelaron sus cuentas es Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, que representa a los agricultores de 11 municipios de la parte centro y sur del estado. Alcántar reportó tener tres cuentas, una que es propiamente de la asociación, en la que hay poco menos de 6 millones de pesos. Esto dicho por el propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Otra cuenta en la que recibe su pensión el señor Alcántar como profesor jubilado, en la que tiene 26 mil pesos. Y una más que corresponde a una tarjeta de débito en la que tiene 14 mil 823 pesos. Otro que tiene congeladas sus cuentas es el presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán. Él nos aseguró que además de las cuentas personales están bloqueadas las cuentas del ayuntamiento, contrario a lo que dice la Unidad de Inteligencia Financiera. Según el alcalde son 44 cuentas, la mitad son de BBVA, donde aparece la leyenda cuenta bloqueada al intentar hacer una transferencia. La otra mitad son de Santander, también aparece la leyenda clave de operación bloqueada. Estas 44 cuentas tienen más o menos unos 87 millones de pesos, dinero que se debería destinar para el pago de proveedores, de nómina, de apoyos sociales, entre otros rubros. El alcalde, Eliseo Compeán, nos dijo que él tiene tres cuentas personales también bloqueadas. Una está en cero pesos, otra tiene 10 pesos y la tercera, donde recibe su nómina, tiene 22 mil pesos. El tercer personaje a quien la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas es el exgobernador de Chihuahua, Jesús Reyes Baeza. Solo que a él lo están investigando por un desvío de 129 millones de pesos de cuando fue director del Issste. El propio Santiago Nieto, titular de la UIF, tuiteó. Las irregularidades son parte de la denominada estafa maestra, se va a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía en combate a la corrupción. Y el propio exgobernador Reyes Baeza dijo que espera una notificación oficial o una denuncia para iniciar su defensa. Las cuentas bloqueadas del exgobernador están vincularas a dos tarjetas de crédito, dos de débito y una de inversión. Debo precisar y puntualizar que en la última cuenta pública en la que participé como director del Issste, data del 2017, estuve solo unos días del 18, de enero del 18, y que ninguna auditoría de las múltiples que se practican a cualquier dependencia, mi nombre estuvo involucrado.